Es un partido ganable, es un partido donde hay que empezar a empujar, salir a buscar el resultado y se puede lograr. No está el equipo de Racing imbatible, apurando, no está sufriendo demasiado Guarani. Me parece que podría haber arriesgado sacando un central. Bueno, así están las cosas, Jubero mandó a Santander por Fernández. No se anima Jubero, o no se animó en la noche, acá viene Federico. Federico, Federico, pegarle, rompe, 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 el palo, el palo, el palo de adentro. ¡Gol! ¡Gol! Es Guaraní el legendario, un hombre dulce de milar, con su oro de virtudes, es el diamante singular. Y Guaraní el refero, en la primera que tocó, Piscaruel le ganó su marca y no quiso saber nada. Con la potencia acostumbrada sacó el remate, pegó en el travesaño, no sé si fue adentro o afuera. El asistente dijo adentro, y es lo que importa, Santander de primera. Guaraní, uno, Racing Club, cero. ¡Rocando! ¡Gol! Por eso, muchas dudas, todos miraron al asistente. Hablamos de Guillermo Camilo, brasileño, que levantó la bandera rápidamente. Y las celebraciones totales de los defensores, a lo mejor no lo merecía tanto Guaraní. ¡Pero qué bien le viene el partido! ¡Federico Santander y el gol! Guaraní del inquieto estirpe, la líder del deporte. Regiones al seguirte, hoy te aclaman con fervor. Guaraní, o que un querido, sin vencido o vencedor, será siempre el preferido, en la líder del esporo. ¡Gol! ¡Vamos! ¡El momento del gol, Proenza! ¡A los 21 minutos del segundo tiempo mundialista! Será lateral para Guaraní. Eso es lo que tiene que hacer Guaraní, tratar de tener la pelota lejos del área. Y ahí le reclama, le dice algo a Aranda, han apurado los argentinos. Nervioso. Pensaban que venían a empatar acá y a sacarse ya la clasificación. Tendrán que pelearla en casa, frente al Táchira. Acá viene el centro, arriba, mal. ¡Qué pena! ¡Qué mal cruzó el hombre de Guaraní! Insiste otra vez, Jorge Mendoza. Mendoza con la pelota para Julián. Julián con el balón otra vez, insiste. ¡El remate, golazo! ¡Gol! Es Guaraní el legendario, un hombre dulce de Milar. Con su oro de virtudes, es el diamante. ¡Qué digo, gol! Pedazo de gol de Marcelo Palao. Le pegó así como le vino a la pelota. Le rompió el vórtico a Saka, que se lanzó para la foto apenas. Y de la manera menos pensada, Palao, sin pensar dos veces y al fondo. Ahora sí, a respirar más tranquilo del estadio. ¡Guarani en Indio! ¡Guarani 2! Racing Club 0. La opinión de Loco Burgo. Bueno, este remate sorprendió a todos y a Saka también. Jamás se esperaba cuando aparecía una pelota perdida por Julián Benítez. Le dice permiso a Palao, yo le pego al arco. No dudó el uruguayo desde cuántos metros, ¿eh? Aproximadamente 20 metros. Desde lejos le pega a Palao. Sorprendió a todos. Se mete en el techo del arco. No alcanzaba Saka. En una reacción tardía que tenía el arquero argentino. Y Guaraní, con este gol tranquilizador, se está metiendo de a poco. Se está ilusionando con una clasificación y hace lo que tenía que hacer. ¡Ganala en casa! Con el diamante que en su temble, en su escudo ha de brillar. Guaraní de limpio estirpe, en la líder del deporte. Legiones al seguirte, hoy te aclaman con fervor. ¡Vamos el momento del gol, Proenza! ¡A los 36 minutos del segundo tiempo, Pato!